Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora Despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ahora Me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de tu enseñanza Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? 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 La aventura de la vida, empieza la aventura Ahora, enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Ahora, despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora, me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera 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 Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir En él todos tus deseos Sin duda se pueden cumplir Ten fe y verás que un día Tu vida cambia de color Por mucho que ahora sufra el alma Si no pierdes la calma Podrás encontrar el amor Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir Por fin, en él todos tus deseos En él todos tus deseos Sin duda se pueden cumplir Ten fe y verás que un día Tu vida cambia de color Por mucho que ahora sufra el alma Si no pierdes la calma Por fin, en él todos tus deseos Por fin, llegará el amor Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir Sin duda se pueden cumplir Por fin, en él todos tus deseos Por mucho que ahora sufra el alma Por mucho que ahora sufra el alma Si no pierdes la calma Si no pierdes la calma Podrás encontrar el amor Sin duda se pueden cumplir Al que anhelas ir En él todos tus deseos Sin duda se pueden cumplir Este día esperado ya está aquí Hey Una nueva aventura por vivir Hey Y es el momento de todos mis sueños Nuevos sentimientos Voy a descubrir Un bar de emociones Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Un abrazo, primer beso Todo en mi primera cita Mis amigas Mis secretos Cuantas cosas por llegar Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Experiencias Aventuras Y frayazos Por la vida Paso a paso Desde esta una aventura Va a empezar Y es el momento De todos mis sueños Nuevos sentimientos Voy a descubrir Un bar de emociones Y un bar de emociones Quince años Quince años Estoy lista ya Quince años Estoy lista ya Quince años Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Experiencias Aventuras Y fracasos Por la vida Paso a paso Desde esta una aventura Desde esta una aventura Va a empezar Y hoy le doy la bienvenida A una etapa de mi vida Un comienzo Un comienzo Este día Hoy dejé de ser la niña Oh, 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 oh Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Un abrazo Primer beso Todo en mi primera cita Mis amigas, mis secretos, cuantas cosas por llegar Quince años, estoy lista ya Quince años, es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Quince años Estoy lista ya Oh, eh, eh, yo voy montaña, precavor Oh, oh, quince primaveras Y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna, más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos, la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos, la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Demasiado linda cuando bailas en el bar Hoy la serie sienta, no para de soñar Con mariposas en el cielo Y es triste que no van a brillar Los dueños que se hacen, ya no pasa el tiempo Este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos, la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos, la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años Se convierte en realidad Esta es tan linda luz, es tan hermosa Los ojos de pena al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte Para decirte Lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Y en tus quince años Te regalo mi canción Te regalo mi canción Hoy le doy gracias al cielo Por compartir contigo hoy No es suficiente No es suficiente Te quiero Hoy yo te entrego Mi corazón No es suficiente Y no es suficiente Y no es suficiente Y no es suficiente No es suficiente Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Yeah, yeah Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte todo mi amor Y en tus quince años Te regalo mi canción Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Hoy te doy mi corazón Hoy te entrego el corazón Todo por todo te lo da Mi amor Y en tus quince años Te regalo mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Esto es River Que veloce van los días Sin nada que hacer Llegas al espejo No eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy Tus días de niñez Solías jugar Corriendo sin cesar Y queda solo recordar Los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te beso El mejor regalo Está en tu corazón Ahora estás parada En este mundo de maldad Tienes que ser fuerte Para poder vencer El amor y la ilusión El amor y la ilusión Enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia Para así escoger Y queda solo recordar Los días sí pasaron ya Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te beso El mejor regalo Está en tu corazón Y sé que vienen días Difícil para ti Pide dirección Pide dirección a Dios Y Él estará por ti Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te beso El mejor regalo Está en tu corazón El mejor regalo Está en tu corazón Algo está cambiando dentro de mí Es extraño lo que empiezo Lo hace sentir Y en mi corazón Hay una tormenta de emoción Busco una ilusión Algo está cambiando dentro de mí Ya no sé Ya no sueno ni pienso Como ayer Este es mi amanecer Siento que ya soy una mujer Siento mi alma Siento mi alma despertar Me quiero enamorar Me quiero enamorar Y mi respiración Y mi respiración Me quiero enamorar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Quiero la niña atrás La aventura va a empezar Y cuando llegue el momento Voy a demostrar que puedo Brillar con mi propia luz En el amor Del amor no tengo miedo Como un ave en pleno cielo Volaré con libertad Siento mi alma despertar Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Una niña atrás Mi aventura va a empezar Mi aventura va a empezar Mi aventura va a empezar Ven baila quince añeres Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría La alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir No puedo dormir Que me asusta como el mundo vive El día de hoy El día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba Como si de arriba Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Mi pequeña Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado